Hola, soy José Luis Rujeles y bueno, director de García y muy contento acá con todos ustedes. Al comienzo, yo cuando yo era pequeñito, yo tenía VHS mientras todo el mundo tenía Betamax. Yo tenía 6 horas para grabar música mientras todos tenían 2 horas y tenía muchos, 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 muchos casetes de 6 horas y era un loco el videoclip. Cuando empecé a trabajar ya la imagen, tenía una dualidad entre ser músico, tocar bajo o cantar, o irme a hacer los videoclips a los amigos y ganó más esa, que no era tan buen cantante, seguro. Hicimos Bolero Falaz, trabajamos con el Bloque de Búsqueda, trabajamos con todo el mundo en esa época música y ahora pues solo me gusta trabajar casi que con amigos, para la música. Malo si sí, malo si no, ni preguntes, ya no soy yo, fuera de mí es que me tienen. Cuando yo voy a crear cualquier cosa, lo primero que hago es hacer un playlist, yo coloco música y dentro de esa música empiezo a crear las imágenes. El principio siempre es la música y es lo que me hace inspirarme y de ahí sale todo eso. Empezamos haciendo videoclips y mi sueño era hacer cine. Lo que nosotros nos proponemos con García es hacer una película un poco diferente, buscar un poco en el interior de los personajes. Para García hay una canción que es muy especial de la banda sonora, se llama El Talibán del Amor, que es de Dead Menems, es un grupo argentino y a mí me encanta, hay otras canciones que están muy buenas y el resto, la música que es como medio clásica, que es como un cuarteto de cuerdas con oboe, que fue hecha por Mauricio Tagliari, también es maravillosa y me encanta, se hicieron las piezas específicamente para la película. Ver todos esos músicos repartidos viendo la película y tocando para la película era como toda una inspiración y todo el revés de lo que yo había hecho, siempre había hecho yo imagen para la música y en ese momento ellos estaban devolviendo la pelota haciendo música para la imagen. De resto la otra música que escogimos nosotros son de mexicanos, bolivianos, colombianos y argentinos. Para toda la gente del Parlante Amarillo un saludo y por favor se los ruego, vengan a ver García que estoy seguro que no se van a arrepentir. Fue un error. ¡Mátalo!